Bueno, ¿qué upo mi gente? Yo soy Rizek, ya estamos acá con lo que sería la tercera parte de este último... de esta review del pack de texturas de BlogPixel, donde pues bueno ya nos vamos a dedicar a ver lo que serían las estructuras con el mismo, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a entrar al mundo y vamos a ver de una vez los grandes cambios que nos traen, ¿no? Porque es que la verdad es que está perfecto para lo que serían las... la Wild Update, la última actualización que sacaron, o Minecraft 1.19, ¿no? Bien, por acá tenemos lo que sería la entrada, donde ya estamos viendo un gran cambio... ups... donde ya estamos viendo un gran cambio en lo que serían las tonalidades de color, tanto de árboles, que ya ven, mismo tipo de árbol con diferente tono de hoja, también como en el mismo bioma, distintas tonalidades en lo que serían distintas zonas, ¿no? Como en este pantano que aquí está azul y pasa a ser de color morado y tal vez en otro momento pasa a ser nuevamente azul, pero como les digo, esto es cuestión de biomas y de diseño. Bueno, bien, entonces no siendo más, vamos a pasar a ver lo que serían las estructuras, bastante por encimita, bastante sencillas, bonitas. La verdad es que les recomiendo mucho este pack de texturas, al igual que el pack de texturas que siempre les recomiendo, que sería el Better Default, el... sí, el Better Default, el pack de texturas Better Default, así se llama. Entonces estamos viendo lo que serían las hojas, como pueden ver, no solamente es amarillo, morado y este, sino que hay bastantes tonos, porque ven, están viendo como una transición de color y se ve a efectivamente que hay distintos biomas aquí en este... en estas zonas y el juego pues trata de hacer como un diseño cruzado, ¿no? diseño cruzado que bueno, vamos entonces a seguir viendo lo que serían las estructuras, por acá tendríamos lo que serían los templos marinos, vamos a ingresar, vamos a tratar de explotar esto para que nuevamente puedan observar lo que serían las explosiones y puedan determinar si sí, este pack de texturas me parece muy, pero que muy llamativo, y si no, pues bueno, ustedes dirán, al menos me la pasé bien aquí viendo el videito y conociendo otro pack de texturas más, ¿no? entonces bien, por acá estamos viendo un golem atacando a un arquero, que al parecer va a vivir porque cayó en el agua, porque lo contrario no vivía, men, el golem tiene un corazón de fuego, y ahora va a atacar al zombie, men, pobre, pobre zombie, pam. Bueno, el caso del zombie se muere, jeje, continuamos viendo por acá las demás cositas, vamos a verlas, ya saben, por acá, más por encimita, ya que no estamos viendo bloques unitarios, sino simplemente estamos observando lo que serían las estructuras, vamos a observar los mundos, lo que nos proporciona acá, el agua, todo, absolutamente todo, los distintos biomas, un ajolote por acá, a ver, va a atacar el pulpito, se muere, y hasta ahí llegó el brother, bueno, continuamos por acá entonces, acabé de coger un pedacito de carne podrida, por acá tenemos cultivos, que son cosas de las que no se muestran, pero la verdad es que también son llamativos y bonitos en este pack de texturas, como estarán viendo, esto es la remolacha, si no estoy mal, bien, entonces pues vamos a ver la obsidiana, las demás cositas, las fogatas, siena llorosa, zombies, acacias, robles, todo, 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 absolutamente todo lo vamos a estar viendo, acá creo que hay una nave abandonada, efectivamente, la hay, como pueden estar viendo, ustedes entrarían y se luciría de esta forma, la verdad bastante bonito, bastante llamativo, no hay nada en el cofre, pero bueno, a veces son así las situaciones de nuestra vida, continuamos, salimos de acá, y pasamos pues a ver nuevamente las demás cositas, que las tenemos justamente por acá, y esto sería en plan praderas, si no estoy mal, o no, simplemente un bioma de roble, bueno, en el caso, estamos viendo distintas tonalidades de verde, acá estamos viendo un verde vivo, al parecer aquí quería como cambiar el bioma, o no sé, tal vez es porque nos acercamos a la jungla, y se supone que ahí es como más húmedo, así que tal vez también eso afecte, sin embargo, pues, si los árboles están así, supongo que el piso también debería estar así, pero igual se ve llamativo y se ve de alto contraste, un color bastante, bastante bonito, no, entonces, bien, estamos viendo por acá el cambio de color bastante chévere, de bastantes facetas, las que nos están ofreciendo, y acá estamos viendo los abedules en distintos tipos de colores, naranjas, ya transcurriendo al color rojizo, también en color como marrón, medio quemado, acá los árboles ya un poquito vivos también, también están en verde, no, entonces, pues, es cuestión del juego, no, de cómo lo tome, pero todo se debe, como les digo, a zonas, a distintas zonas, no es que aquí este aparezca amarillo y ese haya morado, sino que se debe a la zona en la que ustedes vayan a vivir, que, pues, bueno, les permitirá tener hojas de distintos colores que les pueden servir bastante como para decoración, no, tenemos por acá esta casa, vamos a echarnos una siestica aquí de forma rápida y sencilla, y salir, entonces, a continuar con lo que sería esta aventura, no, men, otra cosita que les quería hablar es que pronto vamos a empezar lo que sería la serie de muerte, de que solamente se puede morir una vez la hardcore, creo que es que se llama, entonces, pues, bueno, para que estén ahí pendientes, porque vamos a estar subiendo la, yo creo que hasta en directo, porque, pues, bueno, a ver hasta dónde llegamos sin morir, no, esa es como la idea, el reto, tratar de arriesgarnos, tratar de tener aventura, y ir por ahí, no tanto enfocarnos en la construcción, sino más en pasarnos el juego, y ver si lo logramos, no, a ver si logramos pasarnos el juego con tan solo una vida, incluyendo matar al Wither, e incluyendo matar al dragón del Enobro, bien, entonces, continuamos por acá, tendríamos casitas, más cosas, la verdad es que me gusta bastante esta piedra, está bastante, bastante bonita, no sé cuál sea, pero se ve muy, pero que muy bien, men, la verdad es que quiero saber qué tipo de material es este, porque es que está brutal, brother, brutal, bien, continuamos entonces, vamos a ver por acá, el pantano que nosotros siempre tenemos, bueno, el pantano no como la bahía, el laguito que nosotros nos encontramos siempre, por acá tenemos más casitas, la aldea esta del herrero, la casa del herrero, que siempre es como la más querida, la más buscada, por acá tendríamos una, estos terrenos de meseta, que también son llamativos, aunque, pues, yo nunca he hecho una casa ahí, porque la verdad, que con el pack de texturas, digo, con el pack de mods, que instalé en la anterior serie, pues, se me complicó un poquito, y pues, los monstruos que aparecían en esa zona, eran todos lagartos de fuego, y esos incendiaban la, todo el mundo, entonces, pues, no, no se podía hacer absolutamente nada ahí, ¿no? Bien, ush, eso fue muy rápido, men, por acá tenemos como unos, unas casitas, como con una madera como de color moradita tirando, la verdad es que está llamativa, no sé si es por el bioma también, pero se ve como un poco marrón morada, ¿no? Pues, es la de la Beto, por acá tenemos más, más colores de tierra, y como pueden estar viendo, la verdad es que tiene un color de verde, bastante, bastante llamativo, parece una maqueta, la verdad, me gusta mucho, y pues, bueno, vamos a estar viendo las cosas ahí desde por encimita, vamos a estar viendo las cosas así de forma sencilla, tranquila, porque la verdad es que está brutal, 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 men, bien, por acá tendríamos más cositas, los cultivos, como les venía diciéndolos, vamos a ver acá también, para que los vean, sí, el trigo está acá en plan muy rectangular y todo eso, parece un gráfico de barras, pero no pasa absolutamente nada, porque nosotros, pues, lo que nos interesa es ver gráficamente las cosas, los paisajes, ¿no? no vamos a estar metidos en una granja 20 horas para mirar los cultivos como crecen, bro, más bien lo que sería el detalle que tiene el mundo, ¿no? porque este detalle que tiene este mundo, pocos mundos lo van a tener, te lo puedo asegurar, entonces, bien, por acá tenemos el bioma de mesete de las mushroom, no recuerdo cómo es que se llama este, pero, pues, bueno, es el de las champivacas, ¿no? setas marrones, más cositas por ahí, el detalle de la tierra, y, pues, nada, men, vimos el cambio, y ahora mismo vamos a echar un pequeño vistazo con el cambio de luz, porque es que la verdad está muy, pero que muy llamativo, brother, al punto de que, pues, bueno, lo pensaría en usar en uno de mis mundos survival, solamente que, pues, bueno, como tengo que optimizar el rendimiento, pues, uso mejor el de VDR default, que igualmente también está súper, súper bonito, y no le quita la esencia del vanilla que a muchos, muchos, muchos les gusta, bien, vamos a bajar por acá, vamos a echarnos un pequeño vistazo en esta zona, vamos a ver aquí cómo luce por dentro el Villager Old Poster, y, pues, bueno, salir ya de este mismo sitio, ¿no? vamos a entrar al portal de lenda, a ver cómo luce en esta zona, o en lo que sería el, pues, acá la zona esta del portal, ¿no? que no recuerdo cómo es que se llama el que, eso es que acá estamos viendo los generadores, generadores que tenemos justamente por acá, el portal, que, bueno, está sin los ojos, porque la idea de este mundo es pasárselo por debajo, y puede que incluso algún día lleguemos a jugar en este mundo, en modo survival, ¿no? en modo supervivencia, puede que sí, puede que no, pero, pues, bueno, la idea sería llegar hasta ahí, y pasarnos el juego en el end, ¿no, men? a ver, vamos a bajar por acá, a ver qué nos traen, no sé si nos traigan algo, pero yo creo que con todo lo que tenemos acá, y lo que nos ofrecen, podemos llegar a acabarnos el mundo, ¿no? pues, la idea sería avanzar en este mundo, sin salirnos de acá, y como que conectar todas las islas, estaría bastante bien, ¿no, men? entonces, brothers, vamos a mirar por acá lo que sería la isla de estos de los, de los de hielo, no recuerdo cómo es los icebergs, icebergs, eso suena como a Rusia, bien, por acá tenemos un creeper, y como están viendo, los creepers son de distintas formas, hay azules, hay morados, hay así esqueléticos, y las brujitas, que es que son muy llamativas, porque es que las han actualizado en este pack de texturas, y se ve brutal, bien, continuamos, vamos a mirar por acá, qué más cosas nos trae este pack de texturas, ay, qué más cosas nos trae este pack de texturas, ay, vamos a ver si acá hay un diamante, efectivamente, estos diamantes están muy apetrecibles, ojalá hubiera algún mundo, en el que nos encontráramos algo como esto, men, sería súper, súper llamativo, en plan, sería el, el mundo del medio de la tierra, como era que se llamaba la película, un viaje al centro de la tierra, era increíble, bien, continuamos por acá, el iglú, nada de otro mundo, no, todavía no es de noche, pero bueno, el caso es que parceros y parceras, vamos mejor a encontrar lo que sería el templo marino, a ver los bloques por dentro, así no se termine de observar mucho por la distancia, y la oscuridad en el agua, pero pues bueno, igual podemos ver el detalle que tienen los bloques dentro del mismo, o no, ustedes pueden ir por ahí caminando, es más, vamos a, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, por acá estamos haciendo una fiesta, una fiesta brutal, y estamos saliendo ya aquí del, del agua, porque hay muchas burbujas, y nos ahogamos, men, entonces no siendo más parceros, y parceras, por acá les vengo a dejar, el último videito, de esta serie, pues de esta parte, de la, del blog pixel, espero que les haya gustado mucho, ya saben, cualquier cosita en los comentarios, escriben, qué pack de texturas les gustaría ver, y pues yo veré, si lo tengo dentro de las posibilidades, no men, entonces no siendo más parceros y parceras, por acá les vengo a dejar, el videito del día de hoy, y nos vemos, hasta, la, próxima, ¡Shh!